Adiós Adiós, me voy, me voy, adiós Lo dejo todo atrás, no miraré jamás No me convertiré en una estatua de sal Mi pecho arde, arde Mi pecho arde, arde Mi pecho arde, arde Mi pecho arde, arde Adiós, me voy, me voy, adiós Lo dejo todo atrás, no quiero nada más Mayor felicidad, nunca podré encontrar Mi pecho arde, arde 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 Mi pecho arde, arde, arde